Tras una cirugía de 9 horas en la que le implantaron 8 tornillos y 2 varillas en la columna, el payaso Cepillín reapareció en público. Fue a través de la cuenta de Instagram del youtuber Rey Grupero que se pudo ver como Ricardo González. Como realmente se llama el artista, se está recuperando tras la operación. Mostrándose un poco débil, sosteniéndose de su hijo y arrastrando un poco las palabras, Cepillín agradeció en un video a Rey Grupero porque le ayudó a conseguir fondos para solventar sus gastos médicos. A cambio, Ordaz le agradeció al payaso el haberle dado la mejor infancia. Sin embargo, una mala noticia ha llegado este lunes. Se informa que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, perdió la vida a los 75 años tras estar complicado de salud e ingresar a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, según confirmó su hijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante. En paz descanse, Cepillín. 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 no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más cada sábado a las 7 de la noche tv en city b martillo y clavo puntocom presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en américa y el mundo son 60 minutos con bolívar balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de new york comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser de la noche Gracias por ver el video.